38, 37, 35, 32 mil pesos para arrancar la primera elección. Hay 32 para arrancar, hay 32 mil pesos para arrancar la primera elección. Hay 32 rápido, ¿cuánto le quieren poner? Dos toros de pegue y dos torazos realmente en la pista. ¿Qué valen? ¿Cuánto le quieren poner? 90 días libres de plazo para el pago, flete gratis a la sociedad rural más cercana, las tarjetas. Vamos rápido, ¿qué valen? Hay 35, 33, 32. ¿Qué es eso? 28 mil, 28 mil, 28 mil, la primera elección y vendió va. 28 mil, 28 mil, pedigree, pedigree estoy vendiendo. 28 mil, 28 mil, 28 mil, la primera elección y vendió va. 28 mil, 28 mil con 90 días libres, 28 mil. 28 mil pesos, 28 mil. 28 mil pesos lo que tiene que valer arriba del 35. Poca plata para un pedigree de estas condiciones. 28 mil pesos, 28 mil y vendió va. 28 a la una, 28 a las dos. Y en 28 mil pesos lo que vale es 30 disparando. Última una, última dos. 28 mil pesos, 28 mil a la sola oferta. Una, dos, 28 mil pesos y vendí. Alfredo Padelis, en comisión, ¿cuál lleva? El colorado. Ahí tienen el negro en la misma plata, poniéndole plata. 30, 35, 33, 30 mil pesos y lo arranco para quién. 28 mil pesos, 28 mil, 28 mil pesos. 28 mil, 28 mil pesos, 28 mil en negro, voy. 28 mil pesos, 28 mil, vale, escucha más plata ese toro. 28 mil y va. 28 mil pesos, 28 mil, 28 mil y voy. 28 a la una, 28 a las dos. Y en 28 mil pesos, miren el toro. No lo largue todavía, por favor. No lo largue. Miren qué torazo el negro. 28 mil pesos, 28 mil, 28 mil. Un pedigree estoy vendiendo y vendido va. 28 a la una, 28 a las dos. Y en 28 mil pesos vendo. Última, una, dos, 28 mil pesos y lo vendí. Federico González Berger, gracias. Vamos rápido, poniéndole plata, ¿cuánto hay para abrir? ¿Cuánto le quieren poner? 90 días libres de plazo para el pago. ¿Qué vale la primera elección? 28, 27, 27, 25 mil pesos. Arranco la primera elección, ¿para quién? Hay 25 para arrancar. 25 mil pesos, 25 mil, 25 mil pesos, 25 mil. La primera elección y voy. 25 mil, 25 mil, 25 mil, 25 mil y voy. 25 mil con 90 días de plazo para el pago. Muy parejo, muy lindo el trío que está en la pista. 25 mil y va. 25 a la una, 25 a la dos. Y en 25 mil pesos la primera elección voy vendiendo. Última, una, última, dos. Primera elección o los que quieran llevar. Última, una, última, dos. 25 mil pesos y lo vendí. A Augusto Marcardi. Albión, ¿cuál lleva, señor? El 2, 69. Poniendo de plata en la primera elección que dicen que vale. 24, 23, 22 para arrancar la primera elección. 22 para arrancar la primera elección. Hay 22 mil pesos para arrancar la primera elección. 22 es eso. 20 mil pesos, 20 mil, 20 mil pesos, 20 mil. La primera elección, 20 mil y va. Por demás de Promado, también los toros de Edib. 20 mil pesos, 20 mil, 20 mil pesos, 20 mil y va. 20 a la una, 20 a la una, 20 a la dos, 20 mil pesos, 20 mil, 20 mil y vendí. Idearte, hermanos, ¿cuál lleva? ¿Cuál lleva? Los tres. El 101.